¿Por qué nos queremos mantener subterráneos? Porque es... Yo entiendo, para mí significa ser real todavía, ¿sí me entiendo? O sea, sí hay manera de ser popular, ser famoso, o como le quieras poner el nombre, ¿verdad? O sea, de estar arriba y de todos modos ser real. Pero es muy difícil, cuando eres un artista contemporáneo, o callejero, urbano, es muy difícil que llegues a sobresalir en primera, ¿verdad? Este, para mí, querer seguir manteniendo mi nivel callejero, pues tiene que ver en un chingo de cosas.